Estamos presentando la puesta en valor, digitalización y reedición de archivos valiosos de la Fundación Ecocultura. Está bien, por eso a mí no me asusta el periodo de la adolescencia, me asusta en general de todo el periodo, desde la infancia hasta la adultez. Hoy hay, yo sé que debe haber paraguayos adultos que ya no conocen, como ayer hablábamos con Oscar Chafuán, de repente no saben que Ibarres falleció, o que Ibarres era paraguayo. Ibarres es un orgullo, y si yo tengo, repito, tengo orgullo por lo mío o por mi gente, yo me quiero, yo quiero a mi gente, quiero a mi vecino y a mi hermano, me protejo, me cuido, soy fuerte. Ibarres es un orgullo, y si yo tengo, yo me quiero, yo me quiero, yo te voy aiar, me cuido, yo te voy aiar, yo te voy aiar, yo te voy aiar.